En el siglo IV, solamente ilustraremos algunas de las citas que han comentado y alguna cosa más. Entonces, hubo otro modo de atacar o de combatir a los instrumentos musicales o de justificar por qué se admitían en el Antiguo Testamento, porque los libros del Antiguo Testamento eran aceptados también como libros revelados. Sin embargo, se prohibió después el uso de instrumentos. Para justificar esta prohibición también, se utilizó el famoso antisemitismo, es decir, los judíos no estuvieron mal vistos en los últimos tiempos, sino ya durante la historia también y en estos tiempos también. Los cristianos intentaron a toda costa, sobre todo después del siglo III, distanciarse o diferenciarse del rito judío cuando provenían en origen del mismo credo. Aquí se ilustra, ahora les diré por qué, se ilustra la caída del templo de Jerusalén. Este es Tito, el hijo del espasiano. En el año 70 hubo una primera guerra judía. Los judíos se enfrentaron a Roma, con otras hubo una guerra, unas matanzas impresionantes. Después hubo otra en el 130 y tantos. En fin, Jerusalén fue saqueada varias veces. Pero los temas que utilizan estos padres de la iglesia para justificar por qué los judíos en el Antiguo Testamento sí y nosotros no, pues son del siguiente tenor. Aquí tenemos a Teleto de Ciro, o a Han Crisóstomo, que Teleto de Ciro, por ejemplo, decía que Dios había tolerado en el Antiguo Testamento a los judíos, que cantasen y que tuviesen instrumentos en el culto. Y también las risas y los juegos a los judíos porque decía que eran infantiles, que eran como niños. Está hablando de su propia religión ancestral, de donde había surgido. La diferencia entre los judíos y los cristianos, aparte de dietas y otras cosas, es que los cristianos admitieron a Jesús como el Mesías, que se esperaba venir, mientras que los judíos dijeron que no, que no era, que todavía tenía que venir, y ahí se extinguía. Pero después se separaron. Bueno, los cristianos se empeñaron, cuando ocuparon el aparato administrativo, político y militar del imperio, en distanciarse incluso antes. Y el mismo San Agustín predica contra los judíos y Atalás. Bueno, en fin, una cosa sorprendente. Hubo matanzas también de judíos. Decía Teodoro que Dios los toleraba y estaban los instrumentos ahí, porque eran unos personajes un tanto infantiles que no sabían interpretar sus propios textos sagrados, que eran como niños, que leían, pero no sabían hacer la exegesis famosa. Y entonces los toleraba, como mal menor, digamoslo así, para que no se distrajeran. Gracias por ver el video.